de la situación en el PNP. Hay primarias el 5 de junio, la primaria más llamativa es la que ocurrirá entre Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló. Pero Pierluisi dice que es el único candidato que le ganaría al Partido Popular. Lo que causa es que en el Partido Popular saben que el contrincante que es más difícil, más peligroso para los que son líderes del Partido Popular, sin duda alguna, te lo admiten en cualquier foro, es este servidor. Sin embargo, Ricardo Rosselló sostiene que todas las encuestas lo dan por ganador. Bueno, yo todas las encuestas que he visto, en todas, las públicas, las privadas, estoy ganando por márgenes amplios contra cualquier contrincante. Vamos a ver qué dicen nuestros comentaristas, Luis Pavo Morreoca, Carlos Díaz Olivo. ¿A quiénes ustedes ven al frente en este proceso primarista entre Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló? Lo importante no es quién está al frente ahora, es quién va a estar al frente al final. Y lo que me parece a mí interesante es que toda esta crisis económica y toda esta lucha por obtener la intervención de los federales y que el Congreso haga algo, es un escenario virtualmente perfecto para el comisionado residente. Es el funcionario electo de más altos rangos. ¿Y lo está aprovechando? Yo creo que lo ha estado utilizando en el sentido de que ha tenido una exposición continua y va a tener exposición continua. Eso es dificilísimo de igualar, esa exposición como la va a tener Pierluisi y que la pueda hacer Rosselló. El punto será, se lo logrará aprovechar y logrará venir de atrás como aparentemente ha estado para poder finalmente sobrepasar a Rosselló. Pero el escenario es ideal y es lo que todo candidato desea. Está en las grandes ligas luchando por Puerto Rico y noticias continuas en ese foro. Pero hay la percepción de que la base, la base electoral del PNP está con Ricky. Bueno, yo creo que es una percepción. Yo obviamente no tengo... Por eso, es una percepción. Yo no tengo las encuestas de... Bueno, pero es una percepción de alguien. Yo, la percepción mía en la calle, es que eso no es correcto. Que si fue correcto en algún momento, sobre todo en los últimos dos, tres meses, se ha desplomado la candidatura de Ricky Rosselló. Los ves en sus eventos públicos, los ves que empezó masivamente llenando el coliseo. Y en Navidad de Bendito andaba por ahí con Malmen Pena dándole trullas a la gente. Así que, ojo, todos los candidatos reclaman que sus encuestas lo ponen al frente. Y eso es un problema porque nunca las publican. Así que, pues, hay que cogerle la palabra. Yo creo que, y concurro en eso con Carlos, el comisionado residente tiene una plataforma natural y la ha estado utilizando espectacularmente. Tanto en Puerto Rico como en Washington. Ahora, esa es su función oficial. Su función como presidente del partido, su desempeño como presidente del partido manejando estos últimos issues de candidato a primaria. ¿Lo ha manejado bien? ¿Y cuánto incide eso en la primaria? Yo creo que no lo manejó bien. También definitivamente el candidato que tuvo problemas con un menor permitió que eso creciera y se elaborara y tuviese mucha exposición. Francamente no creo que eso tenga, al fin y al cabo, mucho impacto en la elección. Pero son cosas que ciertamente no debería estar permitiendo. Y de hecho, el manejo no superior y de excelencia en las cuestiones del partido, yo creo que fue lo que en un momento dado abrió la posibilidad precisamente a la fuerza de Ricky Rosselló. Así que, uno esperaría que aprenda esos errores, que este tipo de cosas no las vuelva a cometer y que utilice la plataforma como hemos hablado que va a tener en el Congreso. Yo creo que el efecto del mal manejo de esta situación, con estos que quedan en la papeleta, o sea, aparentemente se solucionó el señor este de Humacao, de Fajardo, con el menor, pero tiene por ahí una serie de gente que, cuidado con su función. Si se le prevalece en las primarias, sí, yo tendría un problema. No, no, porque hay siete candidatos más. Pero es a lo que iba, Carlos. El efecto no lo vamos a ver en la primaria, lo vamos a ver en la elección, cuando el partido de oposición cuestione su carácter, su liderato, su capacidad de imponer lo que debe hacer el partido, que se ha visto medio en entredicho en esto. Yo concurro con Carlos, que en términos de la primaria como tal, esto no va a ser un issue en la base del PNP, yo creo que son otros los issues. Y yo creo que al final, el argumento que hizo Pierre Luis en el sonido inicial, creo que puede pesar mucho. ¿Con qué candidato puede el PNP asegurar las elecciones? A los partidos les gusta ganar. Claro, claro. A todo el mundo le gusta ganar. Oye, que es la misma discusión de Estados Unidos. Seguro. ¿Quién es el candidato que gana las elecciones? Porque la primaria es una cosa y la elección no. El elegible. ¿Quién es el candidato que gana las elecciones no se convierte? ¡Erra1- 200.0! ¡Era2-2.0! Gracias.